Ahí está montando otra vez, listos y ya abren las compuertas y están en carrera Gira Gira tuvo una pésima salida Eso le da la ventaja a mi vereda que en los primeros 125 metros domina por dos cuerpos Gira Gira y Borimis luchan, el segundo lugar a uno, en el cuarto queda la Supernova Más atrás Guillermina, la última posición es de Flor de la Canela En los primeros 500 metros, mi vereda dos cuerpos y medio al frente la Supernova Pasa al segundo lugar a uno, Ivory Misa en el tercero a dos, en el cuarto Gira Gira Dos y medio más atrás Guillermina en el quinto último a uno, sigue Flor de la Canela Se acercan al poste de los mil metros, mi vereda un cuerpo en la delantera la Supernova Presionando afuera en el segundo lugar a tres, Ivory Misa al tercero a medio en el cuarto Gira Gira a uno y medio En el quinto Guillermina y última a uno, sigue Flor de la Canela Mi vereda se mantiene por un cuerpo cuando se acercan a los 700 finales La Supernova sigue presionando afuera pero mi vereda se ve fácil y ahora despega cuerpo y medio en los 600 finales La Supernova en el segundo a uno, siete cuerpos Gira Gira y Guillermina luchan el tercero en los 500 finales Vuelve a la carga la Supernova, mi vereda mantiene un cuerpo al frente en los 400 finales Sigue en mi vereda, ahora despega nuevamente cuerpo y medio La Supernova para el segundo lugar a uno, siete cuerpos Flor de la Canela se coloca en el tercero Aquí en los 225 finales, mi vereda mantiene cuerpo y medio, dos cuerpos ahora La Supernova sigue tratando pero mi vereda aquí en los 100 metros finales Sigue con dos cuerpos al frente, la Supernova no puede hacer nada, mi vereda Aquí está ganando por dos cuerpos y medio, segundo la Supernova Tercero rindió Flor de la Canela más atrás, Guillermina Gira Gira y el último para Ivory Miss